La exposición surge por un ofrecimiento de la Bienal el año pasado para presentar una muestra sobre Amazonía. En principio están interesados en una muestra que curé en España, que se llama Recuerdo de Iquitos, pero me parecía que era un buen momento para plantear algo distinto. Surgieron varios proyectos en el camino que al final todos estos se convirtieron en SDSC, la muestra que estamos presentando aquí, y decidimos darle su tiempo y no inaugurar junto con las otras muestras, sino al final de la Bienal ya como clausura. Los criterios, primero el básico es que todas las imágenes representen la Amazonía y que todos de algún modo estén vinculados a la conducta sexual de los amazónicos. No necesariamente estamos tratando de llegar a ciertas conclusiones ni de hacer ciertas teorías sobre la sexualidad amazónica, sino por el contrario, lo que queremos es ampliar más la imagen de esta, poniendo muchos elementos, no solo visuales, sino también textos, audios, que tienen que ver con la sexualidad de la Amazonía, que es un espacio donde se ha vivido de un modo muy distinto al resto del Perú. Las exposiciones y el arte son tal vez una de las mejores herramientas para dar a conocer y que la gente empiece a comprender mejor culturas como la amazónica. ¿Por qué? Porque la cultura amazónica es muy visual, ya desde los colores tiene su propia particularidad, ¿no? Las formas de la naturaleza amazónica son muy particulares y de hecho el tema de la sensualidad y de la sexualidad está vinculado a eso, está vinculado a esta geografía distinta, a esta naturaleza distinta. En esta exposición se trata abiertamente el tema y no nos concentramos simplemente en las personas, por ejemplo en las fotos de Marcos López que tenemos aquí. Tenemos un par de naturalezas muertas, ¿no? De tumbas, de cementerio, más adelante tenemos una especie de bodegón y ya esas cosas mismas nos hablan de una naturaleza o de una cultura vinculada, muy vinculada a lo sexual, al romance, al amor, a lo íntimo. El proyecto de la marca Perú, de hecho, como proyecto me parece importantísimo, me parecía necesario, me parecía un logro de la Amazonía y como experiencia personal, creo que estoy muy encantado de haber pasado momentos tan especiales con gente tan chévere, ¿no? O sea, creo que la gente que fue para allá ha sido muy bien escogida. Luis Culquitón, que es un gran chamán. Claudia Portocarrero, una chica simpatiquísima, encantadora. Bueno, y todos los demás, Carlos, Gonzalo, Fabuloso, Blanquita, Pedro Miguel, la familia de Rafael, creo que todos hemos pasado un rato muy bonito. ¿Qué fue lo que te transmitieron cuando gente de Europa que no necesariamente sabe de la Amazonía, ¿no? De los colores, ¿no? De todo lo que transmite la cultura de las selvas, tuvieron tus pinturas, ¿no? Bueno, ha pasado lo mismo que en cualquier parte, o sea, gente que le gusta, gente que no le gusta, creo que eso es una buena señal siempre. Y lo mismo que en todas partes, el primer comentario fue sobre el colorido de mi obra. Yo creo que en general, no solo con mi pintura, creo que en general todo lo que hemos llevado para Loreto generó una sorpresa agradable a la gente, ¿no? Están muy contentos.